Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, continúa su gira por el norte del país. Ayer visitó en Chiclayo a Carlos Stein. Hoy fue a Trujillo, a la Villa Boeta, en donde entrena la Universidad César Vallejo. Ahí dialogó con el director Guillermo del Solar. El día de mañana estará en el Estadio Manciche observando el encuentro entre Vallejo y Carlos Stein. Universitario Deportes ya viene trabajando en el armado de su plantel de cara a la temporada 2023. Entre los posibles refuerzos para la siguiente temporada hay un hombre en carpeta, que es un viejo conocido del fútbol peruano, y se trataría de Gabriel Costa, ex jugador de la selección peruana. La institución merengue ya habría sondeado la posibilidad de incorporar al futbolista uruguayo, naturalizado peruano, que termina contrato con Colo Colo. Según informó Mauricio Lórez de Mola en el programa de A Presión de YouTube. Una información, ¿no? Culmina, culmina contrato a Gabriel Costa con Colo Colo. Ya tienes información tú, ¿no? Tengo algo, pero no creo que se vaya a dar. O sea, yo siento que más de un equipo le va a tocar la puerta. Tiene 32 años, Gabriel. ¿De acá de Perú? Gabi. Hay un equipo que lo ha sondeado, pero lo ha sondeado y yo creo que no le va a alcanzar para tenerlo. ¿De Lima? Sí, que es universitario. ¡Ajá! A sumar, ¿eh? Universitario va por Gabi Costa. Pero el tema es que yo creo que no le va a alcanzar. Yo creo que Gabi va a tener más ofertas. ¿Ya no lo quieren en Colo Colo? Fue un sondeo porque alguien de la directiva universitario lo conoce. ¿Pero ya no lo quieren en Colo Colo? ¿Ya no lo quieren en Colo Colo? ¿O lo quieren en Colo Colo? No, en Colo Colo se acaba el vínculo y por el momento no le han dicho nada. Por la ida de los cuartos de final de la Liga MX, América consiguió una victoria por 6 a 1 como visitante sobre Puebla. El volante peruano Pedro Aquino ingresó en el segundo tiempo. El partido de vuelta se jugará el sábado y América tiene casi todo sellado para avanzar a las semifinales del torneo. Cruz Azul empató 0 a 0 de local ante Monterrey por el duelo de la ida de los cuartos de final de la Liga MX. El defensa peruano Luis Abram fue titular y jugó todo el partido. El partido de vuelta se jugará el sábado ante Monterrey y el equipo del defensa peruano buscará el triunfo para llegar a semifinales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!